Bueno, a los que nos estáis viendo, os recuerdo que si nos acompañáis en unos minutos, entraremos juntos en el nuevo año. Será desde la Puerta del Sol y con un compañero al que, vamos, no le puedo desear lo mejor porque es increíble y le quiero muchísimo, con José Mota. Nos veremos en la Puerta del Sol. Pero antes de despedir el año para todos aquellos que van a pedirle al 2012 un corazón nuevo, tenemos algo que decirles. Pero no se lo voy a decir yo, ¿no? Porque ya están aquí dos grandes de la música. ¡Hombres G y Miguel Bosé! Lo noto Sé que nos pasa algo Aunque selles tus labios Hay mal rollito entre los dos Lo noto Tú siempre estás cansada Y nunca dices nada Pero sé que no estoy loco Y lo noto Me está matando poco a poco Y lo noto Lo noto Me lo dicen tus ojos Y esos besos tan flojos Que dejan un sabor amargo y roto Y aunque tú me lo niegues Y aunque tú me lo niegues No queda más que nieve Donde hubo calor y yo lo noto Puedo ser un cabrón pero no un tonto Y lo noto No toque mi corazón No sé No va Que las miradas se caen Y que mueren el mar Tú y yo Tú y yo Tenemos que hablar Porque Ya se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto Lo noto Noto que me esquivas Que evitas mis caricias Que pones mala cara Y así te toco Y yo que estoy perdido No puedo hablar contigo Y cada día me siento más solo Me voy hundiendo poco a poco Todo se va a la mierda entre nosotros Dios mío Noto Noto que mi corazón No sé No va Que las miradas se caen Y que mueren el mar Tú y yo Tú y yo Tenemos que hablar Porque Ya se va acabando el aire entre nosotros Y lo noto No va Que bien Ahora mismo soy una de las mujeres más envidiadas de este país porque estoy al lado de unos auténticos artistas Artistas, ¿cómo se presenta el 2012? No sé por dónde empezar. Primero quizá empezaría diciendo que en esta noche en la que es el día de reunirse con muchos amigos, vosotros dos, o vosotros hombres G y Miguel Bosé, ¿os acordáis cuando os conocisteis? ¿Cómo fue aquello? Claro que sí. Nosotros somos amigos desde hace ya veintitantos años. Nos conocimos en los ochenta, pues trabajando en esto. Miguel estaba haciendo una televisión y nosotros también estábamos por allí. Y nos coincidimos y somos amigos desde hace ya muchísimos años. Pero es que además su madre y mi padre eran muy amigos, o sea, tenemos una relación familiar ancestral. Miguel Asiente, ¿tú recuerdas esas fechas cuando os conocisteis? Totalmente, yo me acuerdo de cuando nos encontramos por primera vez en televisión. Y sobre todo recuerdo, que más vale que no recordemos porque han pasado ya muchas campanadas y muchos años nuevos y viejos, desde cuando se conocían nuestras familias, que es desde siempre. Bueno, treinta años juntos y hombres G de repente decide un plan planazo, es irse con sus amigos artistas a la playa y crear un disco para el año nuevo 2012. ¿Cómo se presenta eso? Pues sí, la verdad es que es una idea muy bonita. Nos hemos ido con Miguel y con otros muchos más, con Ana Torroja, que también está por aquí, y un montón de amigos a la playa. Nos hemos pasado de maravilla. El pobre Miguel no pudo venir porque tuvo un compromiso y no pudo venir, pero estuvo en espíritu. Sí, siempre me toca la peor parte, la verdad, sí. A saber dónde estaría Miguel, en un mejor sitio. No, mejor sitio que el plan que tenía de irme a la playa con ellos a grabar, no existía en este año pasado y no existía en el año próximo. O sea, eso te lo puedo asegurar. Pero lo que sí es verdad es que tienes planes muy interesantes con tu fundación, Miguel. Te ha costado muy poco convencer a gente maravillosa para tu fundación Paz Sin Fronteras. Yo creo que no soy yo, es el concepto de la paz. Es decir, la paz es un derecho que todavía no está codificado y que pretendemos a través de Paz Sin Fronteras que llegue a codificarse. Es complicado porque la palabra paz asusta a mucha gente. Todo el mundo la quiere y luego nadie se la pelea. Pero bueno, la Fundación Paz Sin Fronteras, que es de Juanes y mía, en la cual podéis entrar, puedo decirlo, www.pazsinfronteras.org, ahí veréis un vídeo que acabamos de hacer. Y si estáis de acuerdo con el discurso que hacemos, os sumáis a eso. Cuando lleguemos con 100.000 firmas, iremos a la ONU a defender este proyecto porque el derecho humano a la paz tiene que ser considerado como derecho del hombre, primordial y original. ¡Hombres que es Miguel Bosé! Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Gracias.